¿Qué fase habrá allá? ¿Qué fase habrá? Dile a ellos qué fase. Si tú me estás dando mal, yo no te diría que tú iba a ser predicador. Y tienes miedo a hablar por el micrófono. Parece que a mí nunca pude dar una poesía en la iglesia. Dile, dile, dile. Vamos a adorar, güey. Tú sabes qué fue lo que vio allá arriba cuando él dijo, y no es que íbamos a adorar, cállate que te voy a amar. ¡Aleluya! Dile el sacrificio. Porque te voy a entregar, Dios. Y quiere que te diga algo. Cuando tú adoras de verdad, que es trayendo algo a la altar, dice Dios, espérate. Que lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Amén. Mira lo que hay allá. Había un cordero enredado. Y hay cosas enredadas. Que tú no te has dado cuenta que es el lugar donde estás tú, bendicido. Amén. Gloria a Dios. Y hay cosas enredadas. Y tú sabes cómo se llamó ese monte. Ese monte hasta hoy en día se conoce. Porque voy a romper de la cabeza. Jehová no es Jiré. Dice, el lugar hasta el día de hoy es llamado Jehová, es mi proveedor. Amén. O sea, ¿qué te estoy dando a entender? Que Dios tiene un lugar para ti que se va a convertir en tu provisión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso. Voy a tomar autoridad y gobierno. Va a tomar autoridad y gobierno. Sobre la miseria. Aleluya. ¿Hay alguien aquí? Amén, amén. ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Qué quiere que te diga algo? Yo dejé de trabajar hace 15 años. No por vago, sino porque Dios me sacó del trabajo. Y yo le decía a mi esposa, ¿cómo vamos a hacer? Tanto que le pediste un hijo a Dios porque mi esposa era estéril. Tanto que le pediste un hijo a Dios. Y Dios te lo dio. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora me quedo sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo le vamos a dar la provisión a ese niño? Y yo le decía a mi esposa, tranquila. Que yo sé cómo es este asunto. Yo sé cuál es el misterio. El misterio no es trabajar. El misterio es darle a Dios. Amén, amén. Gloria. ¿Y alguien aquí? Cuando el hombre peca, ¿qué le dijo Dios al hombre? Ahora trabajarás con el sudor de tu frente. ¿Hay alguien aquí? Antes de que el hombre no cayera en pecado, ¿qué era lo que hacía? Le servía a Dios. Amén. Y le adoraba. Así es. ¿Hay alguien aquí? Amén. Adán salía. Adán salía. Y como Adán le ponía los nombres a los animales y los animales buscaban a Adán, él decía, espérate, coge tú eres el sacrificio. ¿Y qué hacía Dios? Le proveía todo a Adán. Amén. Ahora, yo creo que usted entienda algo. Dice que Jesús le dijo a Pedro, diga conmigo Pedro. Pedro. Y Pedro representa la iglesia. Diga conmigo la iglesia. ¿Usted lo sabe, verdad? La iglesia. ¿Se lo van a enseñar? Sí. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quién representa a Pedro? La iglesia. Sí, por eso que usted ve que un día la iglesia está llena de Dios, otro día se le mete el diablo. Aleluya. Sí saben cómo ser para qué visitar. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pero qué le dijo a Pedro? Le quería dar la llave el carro, pero si se la doy, se lo llevo. ¿Tú se la manejas? ¿Tú se la manejas? No se la manejas, porque no voy a poder arrancar el carro. ¿Dámela ya? No se la manejas, porque no se la manejas, porque no se la manejas, porque no se la manejas. A ti te daré la llave de mi carro. Estaba dudando, agarra la chica. Aleluya. Viene el carro, viene el carro. Aleluya. Con esa llave, tú puedes arrancar ese carro. Sin la llave, no lo puedes arrancar. Aleluya. No, ya, espera, espera. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios te dice, te voy a dar la llave. Del reino de los cielos. En Malaquías te dice, abriré la ventana de los cielos. Amén. Eso me da a entender que hay un cielo que está cerrado. Amén. No está abierto, está cerrado. Amén. Gloria a Dios. Pero como yo soy la iglesia, a mí me dieron la llave para abrir, entrar y salir cuando a mí me dé la gana. Amén. La regalada gana. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Soy el señor. Adiós. Y todo lo que hace en la tierra, se la atan a los cielos. Estamos pasando problemas, el diablo te levantó, y para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, para machacarle la cabeza al diablo, y te lo pasa todo el año así, 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 porque la religión me enseñó que si no piso el piso bastante, el diablo se la voy a machacar, y también la religión me enseñó que si no brinco, no emparse. Que si brinca no un buen parchenro, y que si brinca no un buen parchenro, y que si brinca no un buen parchenro, y que si brinca no un buen parchenro. Tu puedes brincar, pescado y te va pa'l infierno. Aleluya. Listo. Listo. Listo de Dios. Listo de Dios. A su nombre. Aleluya. De verdad? Tú no ves que los velados contesta, andan con tres mueras y están, y que brinca no un parchenro. Y tú sabes que yo brinca la iglesia y muer pa'l cielo. A las cosas que es le salvaron esa teología, pero gloriosamente. a su nombre gloria a Dios querés hablar algo de guerra espiritual que está mal dicho derribamos a quien le derribamos alguien que termine la frase derribamos nadie sabe guerra espiritual aquí religiosa derribamos a todos principados y potestades espérate yo estoy predicando tranquilo si yo estoy aquí yo voy a tratar de que derribarlo pero si el baja y yo entiendo lo que Jesús me dijo que estoy justamente con el en lugares celestiales por eso que Pablo dice que fue al tercer cielo en el segundo cielo están los demonios y las potestades y en el perdón y en el cielo que nosotros vemos están la luna y las estrellas los cosmos ahora si él es un principado yo no lo voy a derribar porque yo no estoy abajo yo estoy arriba Dios me dio autoridad para hollar serpiente y escorpión ¿me ven aquí? yo ya arranco es cuestión de posición y es cuestión de entendimiento ahora para yo entender que yo tengo esta llave para poder arrancar el carro yo tengo que saber usar la llave y manejar porque si no me estrello y hay gente manejando llaves y vive en estrellado amén ¿sabe por qué? porque si yo sé que yo tengo problemas con la espalda yo tengo problemas con la espalda dígalo la espalda que lo confesaste te agarré a la cama te agarré cansado a las 5 de la mañana dígalo yo tengo problemas con la espalda ¿cuál es la llave para vencer la espalda? ¿ah? yo he visto gente reprendiendo y que mira a la hija del diablo que va por ahí te reprende aleluya eso no se reprende huye para las pasiones juveniles es una llave ¿cuál es la otra llave? orar para que no entréis en tentación es tentación en la falda hermano si le sigo diciendo lo mismo tentación usted nunca va a entender qué es si o no cuando usted ora usted no chatea cosas raras Sí.